Ya tengo el placer de estar con Jorge Rodrigo, que ya lo conocerán, entró en varias ocasiones en Periodista Digital, pero hoy nos acompaña aquí en el estudio. Y es todo un placer, Jorge Rodrigo es vicepresidente de la Asamblea de Madrid, además de vicesecretario de Electoral del PP de Madrid. Jorge, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Hugo? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir aquí, en situ. Cuéntame, ¿qué es eso de vicesecretario de Electoral? Para un poco, para que nuestra audiencia también entienda los diferentes cargos que hay en un partido político y vuestra labor. Bueno, con el nuevo equipo del Partido Popular, siendo presidenta Isabel Díaz Ayuso, después de su elección como presidenta en el último Congreso Regional, pues la presidenta ha creado una estructura con cuatro vicesecretarías y yo he tenido el honor o la designación por parte de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta, de llevar la vicesecretaria electoral. Tengo una serie de responsabilidades, entre ellas tengo cuatro secretarías por debajo. Nos vamos a dedicar y ya hemos empezado a trabajar, en primer lugar, pues para elaborar, en colaboración con Enrique Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el programa electoral. También tengo una secretaría de análisis electoral en cuanto a que valoramos, pues un poco, cuáles son las estrategias políticas a nivel electoral. Y también tengo dos nuevos compromisos adquiridos por la presidenta. Uno de ellos es la secretaría de madrileños en el exterior, con el fin de atender y dar cobertura a todos esos madrileños que están viviendo fuera y que tienen una identificación directa y plena con los valores y los principios del Partido Popular. Y sobre todo también para conocerlos, para darles apoyo, a pesar de que estén en el exterior, e intentar por todos los medios traer ese talante que hay fuera, si es posible traerlo a Madrid, porque Madrid es una ciudad abierta y cabemos todos. Y por último, también una de las nuevas secretarías es la de nuevos madrileños, que recoge un poco el sentir de todos esos ciudadanos que viven, perdón, esos ciudadanos que vienen a vivir a Madrid, especialmente hispanoamericanos o ciudadanos europeos, ahora también ucranianos, cubanos y especialmente los ciudadanos rumanos, intentarles dar una cobertura específica si se sienten atraídos por el Partido Popular y por esos principios y valores que nosotros defendemos. Esa es un poco en conjunto la labor que hace la Vicesecretaría Electoral y especialmente también, Hugo, ahora nos estamos preparando y empezamos a calentar motores para la próxima campaña electoral que tendrá su finalización el 28 de mayo del año que viene. Elecciones municipales y autonómicas. Fíjate que de carrera soy politólogo y es toda una ciencia el análisis electoral. Es muy bonito, es precioso trazar esas estrategias para conseguir los votos y acercarse a la ciudadanía, pero es una ciencia, es toda una ciencia, es un trabajo muy complicado. Lo bueno es que tenemos gente dentro del Partido Popular en Madrid que sabe de esto, que se dedica a esto y sobre todo hemos creado un equipo muy compacto y muy seguro. Y la idea es ir analizando cuál es la situación actual y la que va a haber de futuro y de dónde venimos para ver un poco qué estrategias tenemos que llevar a cabo de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Pasemos, Jorge, si te parece a la actualidad. Cumbre de la OTAN ha convertido a Madrid, a la ciudad de Madrid, a la Comunidad de Madrid también en la capital del mundo. En estas 48-72 horas la verdad que, vamos, yo creo que fue una organización muy buena la que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid. También a nivel de policía, porque esto ha sido todo un reto de seguridad. La Policía Municipal de Madrid, por ejemplo, ha hecho, yo creo, un trabajo excepcional. De seguridad y de movilidad también. Bueno, la verdad es que Madrid se ha convertido estos tres días, está siendo la capital del mundo y eso es positivo, eso es bueno, sobre todo para nuestra ciudad y para nuestra comunidad, porque estamos siendo un referente para el resto del mundo y del resto de países de nuestro entorno. Yo sí que me gustaría aprovechar, ya que me das la oportunidad, agradecer esa paciencia que están teniendo todos los ciudadanos madrileños por esos cortes de tráfico que no queda de otra manera que hacerlo y, sobre todo, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el trabajo que están realizando durante estos días para mantener y garantizar la máxima seguridad para esta convención de la OTAN. Es importante también y es el papel fundamental, Hugo, que sí que me gustaría determinar y que posiblemente a mucha gente se le escape, pero yo creo que es fundamental, viendo todos los actos que se han organizado dentro de la cumbre y de la conferencia de la OTAN, el importante papel que está desempeñando el rey de España y la reina son fundamentales. Es la manera de dar una imagen exterior y que consolida nuestra propia monarquía y, sobre todo, el papel tan importante que hacen los reyes de España en estos momentos. Sí que es cierto que, desde el Partido Popular, hemos puesto un especial énfasis en cuanto a esta cumbre. Se presentó por parte del presidente Feijó un pacto en cuanto a seguridad nacional que el presidente Sánchez, Moncloa, ni siquiera ha contestado y no ha querido saber nada, pero sí que es verdad que nosotros teníamos cierta, una intención importante en cuanto a que se hubiese manifestado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dentro de lo que es esta convención. Y creo que, al final, en cierta manera y con la publicidad que se ha dado, se ha conseguido. Pero estamos, desde el Partido Popular, estamos un poco impresionados. Y me atrevo a decirte que incluso conmocionados porque el presidente Feijó mandó a Moncloa en los últimos meses primero este último pacto de defensa y también el pacto de medidas, perdón, una propuesta de medidas económicas y no han contestado. Moncloa nunca ha contestado y, sin embargo, ayer la ministra de Defensa llamó al Partido Popular para pedirle el apoyo en el Congreso para esos acuerdos que se han tomado en la OTAN y estamos en ese sentido un poco impresionados. Bueno, están impresionados que el presidente del Gobierno haya hecho una comparecencia de la OTAN con la bandera de España al revés. Esta vez no fue Marrocos, esta vez fue el propio presidente y esos tropecientos asesores que tiene y que nadie le haya dicho oye, mira, que tiene la bandera de España al revés. Ese ha sido un fallo protocolo. También ha sido otro fallo protocolo el que ha tenido con los reyes cuando fue a su recepción que no se quedaba para la foto. Menos mal, como tú bien decías, Jorge, que tenemos los reyes de España y que la recepción, digamos, los anfitriones han sido los reyes de España. Porque llega, o sea, imagínate que tuviera que ser Pedro Sánchez el Gobierno el que tuviera que recibir desde inicio hasta el fin a todos los líderes mandatarios en el Mundial. Bueno, la verdad es que estamos acostumbrados a ver ciertas imágenes por parte del presidente del Gobierno que realmente las podríamos calificar como patéticas. A mí lo que más me duele en este sentido es que el Gobierno de España, el Gobierno socialista, tiene cerca de 1.300 asesores, 23 ministerios. Nosotros estamos proponiendo que se reduzca el gasto público empezando por ahí. Y sin embargo, de esos 1.300 asesores, que habrá gabinetes, etcétera, etcétera, nadie ha sido capaz de darse cuenta que en la intervención del presidente del Gobierno del día ayer, la bandera estaba al revés. O sea, y es la segunda vez que pasa. A mí no me gustaría pensar mal, pero si hubiese una tercera vez consideraría que se hace aposta y es una falta de respeto y una indignidad y sobre todo una ofrenda a la bandera y quedamos fatal de cara al exterior. O sea, no cuidamos ni el mínimo detalle que es el respeto a la bandera y poner la bandera al revés y el escudo al revés. Me parece intolerable. Y luego respecto a esos casos específicos que estamos viendo, pues también se ponen en la foto el presidente del Gobierno y su mujer, vuelven a ponerse mal, es la reina la que tiene que dirigirles, etcétera, etcétera, que es lo que tienen que hacer, pues creo que es un error, ¿sabes? Hay gente suficiente, de sobra, en todos los gabinetes, en la propia presidencia del Gobierno, para que se cuiden estos detalles. O sea, yo creo que hay una serie de responsables y que se deberían de asumir algún tipo de responsabilidad porque no vale todo. Pero es muy importante el detalle de la bandera. Es una falta de respeto a la bandera que es el símbolo de todos los españoles. Totalmente. Cambiemos un poco de tema porque me preocupa mucho el desprestigio además ya de la diplomacia que está tejiendo Pedro Sánchez, porque la política exterior de España ahora mismo es nula. O sea, ya no es que sea mala, sino que es nula. O sea, no existe esa política exterior. Prácticamente el peso de España está reducido a cero. Menos mal que hubo esta cumbre de la OTAN, que los reyes de España hicieron un buen trabajo, que aquí en Madrid hubo una recepción estupenda y que eso yo creo que ha ganado peso España a nivel internacional. Pero me preocupa también el desprestigio de las instituciones nacionales. Podemos hablar del INE, recientemente. Podemos hablar de la Guardia del Estado, de la Fiscalía. Podemos hablar de todo. Podemos hablar también de leyes como la Ley de Memoria Histórica, que tratan de cambiar la historia. Totalmente. Que tratan de ir en contra de la libertad, por tanto, de las personas a enterarse de lo que sucedió en antaño. Pero es que es siempre igual. Es ir en contra de las libertades en general. Es increíble. Bueno, lo primero es el asalto por parte del Gobierno socialcomunista a las instituciones y sobre todo a esas instituciones que siempre se han caracterizado por ser sumamente independientes. Creo que desde el Partido Popular estamos haciendo un gran papel en cuanto a esa defensa de las instituciones. Nos preocupa especialmente ahora lo último que ha pasado con la institución o la dimisión obligada, por decirlo de alguna manera, del propio responsable del INE, o intentar tener, por su parte, la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. Es lógico que el Gobierno lo quiera, pero nunca en la historia de España en democracia ha ocurrido eso. Lo que está pasando ahora mismo es que por parte del Gobierno, con sus socios nacionalcomunistas, lo que están intentando es asaltar las instituciones con el fin de cambiar nuestro sistema democrático. Entonces, lo que tenemos que hacer todos los españoles juntos es luchar e impedir que eso ocurra. Hay muchas formas de hacerlo. Y desde luego ahí va a estar el Partido Popular. Pero luego hemos tenido la oportunidad de ver esta semana, como tú bien dices, de intentar sacar nuevamente, cuando hay problemas, siempre sale la ley de memoria histórica, o como dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el franco modín. Empiezan a hablar de franco, de la guerra civil, y ahora mismo lo están haciendo. ¿Por qué lo vuelven a hacer? A mí no me gusta hablar mucho de esto. Y te digo por qué. Porque los problemas de los madrileños y de los españoles son otros. La inflación, la subida de los precios, el coste de la gasolina, la luz, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurre esto, el Partido Socialista y sus socios lo que intentan hacer es sacar el franco modín. Me parece una aberración la ley de memoria histórica. No ya última con las modificaciones, esta última que han aprobado y con los pactos firmada y pactada con los bilduetarras, que creo que es una indignidad para el pueblo español y para los propios votantes socialistas que se pacte una ley de memoria histórica con Bildu. Es un gran error y luego creo que tiene un contexto fundamentalmente que quizá la gente lo pase por alto, pero que es una aberración total. Llevan el concepto y el periodo de memoria histórica hasta el año 83, es decir, hasta la presidencia de Felipe González. Y sin embargo, desde que murió Francisco Franco hasta el año 83, eso lo van a meter dentro del concepto de memoria histórica. Increíble, increíble. Que son los años de la transición, que son los años donde todos los españoles nos dimos un pacto para mirar adelante y vivir en democracia. Lo quieren romper, ya lo sabíamos antes de esta ley de memoria histórica, pero también lo que quieren investigar, especialmente con el pacto de Bildu, es los casos y volver otra vez a hablar de los GAL. Eso sí, nadie se ha acordado de que durante esos años fueron los años más duros, los años de plomo, donde ETA mató mayor número. Porque ETA no iba en contra del franquismo, ETA fue en contra, efectivamente, de la democracia y de los españoles, porque la mayoría de los crímenes, de los asesinatos de ETA, fue después de la muerte de Franco. Exacto, pero pactar con Bildu eso, intentar por todos los medios investigar otra serie de cosas o condenar otra serie de cosas como son el GAL, y no estar pendientes de lo que ocurrió en los años duros de plomo con las víctimas del terrorismo, es una aberración. Pero bueno, creo que este tema hay que afrontarlo, hay que lucharlo, y desde luego el Partido Popular en el Congreso y donde podamos estaremos totalmente en contra de esta ley de memoria histórica, pero está ahí, siempre el Partido Socialista, Hugo, sacándolo cuando le interesa. Nosotros aquí sí que vamos a hablar de temas importantes y es la economía, como bien decía Alberto Núñez Fijo, claro, si las cuentas van mal, la culpa no es del INE, la culpa no es de la de contabilidad, la culpa es que hay que hacer un buen balance. La culpa es que los resultados del gobierno tienen que estar bien, y no es de quien dice que las cosas van mal, la culpa es de quien hace las cosas mal, evidentemente. Yo lo que no entiendo es lo siguiente, es decir, si tenemos dos modelos, podemos decir el modelo liberal que aplica Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y el modelo socialista que está aplicando el gobierno. El modelo socialista no funciona, es evidente, y estos son datos. O sea, esto no es opinión, esto no es debate, esto no funciona, son datos. Y sin embargo, el modelo de Isabel Díaz Ayuso sí que funciona. La Comunidad de Madrid, junto con Andalucía, es la comunidad que más está creciendo, muy por encima de la media de España, o sea, frente a una media nacional que está de capa caída. Estamos creciendo por debajo de los niveles previos todavía de la crisis pandémica, a diferencia de la eurozona que ya está en positivo, que ya está creciendo. Podemos hablar también que los planes de Pedro Sánchez, los 20 céntimos, vamos, la isla energética, la reformita de la reforma laboral, o sea, todos esos planes no están funcionando y también son datos. ¿Por qué ante esto no aplican el modelo liberal que sí que funciona? ¿En qué es evidente? Bueno, porque yo creo que lo que intentan por todos los medios es no reconocer que la libertad es lo que funciona. Lo estamos viendo especialmente en la Comunidad de Madrid, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es un gobierno que funciona. Ahora mismo el Partido Popular de Madrid ha sacado una campaña de 12 meses, 12 logros, y es para que los ciudadanos madrileños vean todo lo que se está haciendo por parte del gobierno y de la presidenta regional para favorecer a Madrid y que Madrid siga siendo una comunidad en libertad y que siga siendo la locomotora de España. Pero los datos son malos a nivel nacional y el gobierno no está sabiendo afrontar esto de una manera digna. El sábado pasado tuvieron un consejo de gobierno donde se aprobaron una serie de medidas que realmente son parches y son medidas donde prácticamente la responsabilidad no la asume el gobierno, sino que se las deriva a las comunidades autónomas sin ningún tipo de financiación al respecto. Ejemplo, las ayudas al abono de transporte. Si nosotros, Hugo, tenemos ya el abono de transporte financiado y subvencionado prácticamente al 85%, entonces ponen la carga en las comunidades autónomas, entonces venden uno. Y sin embargo, el Partido Popular, que siempre se ha caracterizado por ser un partido serio y un partido que intenta gobernar para todos los españoles, presentó al presidente Sánchez, le mandó a la Moncloa, un plan económico para bajar la inflación que estamos ayer al 10,2%. Eso no lo aguanta nadie. 5,5% de inflación subyacente, eliminando, digamos, la volatilidad de la economía y es lo que nos dice lo pobres que somos realmente. Eso no lo va a aguantar nadie. Y si esto sigue así y no se toman medidas claras, vamos a peor. Vamos a peor porque no se está incentivando el consumo, hay menos producción y nos va a generar un desempleo impresionante. El presidente Fijo planteó un plan económico que no le han contestado en ningún momento. Eso sí, Margarita Robles llamó ayer para el apoyo de los acuerdos de la OTAN. La bajada del IVA de la factura de la luz, que antes no se podía aparecer porque la Unión Europea no dejaba. Y era el plan que ponía encima. Una propuesta del Partido Popular. Efectivamente, una propuesta del Partido Popular, tras la debacle en Andalucía, pues lo aplicó el gobierno. Algo que no se podía, según Pedro Sánchez. No se puede. La bajada del IVA de la luz, el presidente Fijo la anunción en el mes de abril. Lo propuso en el mes de abril. Si en el mes de abril se hubiesen tomado esas medidas, los españoles nos hubiesen ahorrado 200 millones de euros. Cada uno de su bolsillo. Sí, pero Hacienda también se habría ahorrado. Hacienda también se habría escapado. Pero es fácil. Las propuestas del Partido Popular son cuatro puntos fundamentales y que no asume ninguno el presidente del gobierno. El primero, reducir el gasto público. Tenemos 23 ministerios. 1.300 asesores. Y la bandera al revés. El segundo, la deflactación del IRPF. Bajar los impuestos. Es fundamental. En el Partido Popular nunca nos cansamos de decirlo. Hay que bajar los impuestos para que el dinero lo tengan los ciudadanos. ¿Y se recauda más así? ¿Y se recauda más? La Comunidad de Madrid está bajando impuestos y recaudando más. La prueba es la Comunidad de Madrid. Funciona. Es un sistema que funciona. El sistema liberal de la Comunidad de Madrid funciona. Tercero, los fondos europeos. Que se agilicen. Que sean rápidos. O sea, hablamos de los fondos europeos, pero es que no se ve. Van lentos. La ejecución es lenta. Cuando llegan, si llegan, llegan tarde y mal. Ejemplo, Filomena. El reparto de los fondos europeos de Filomena ha sido catastrófico. O sea, se han repartido más a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que a los del Partido Popular. O ejemplo, Hugo, el Ayuntamiento de Madrid, que tuvimos una destrucción total, masiva, arboria, de los árboles de la Casa de Campo. Y no han dado ni un duro porque no les ha valido ese proyecto. Aceleración total de los fondos europeos para que haya movimiento económico. Y que haya la economía real. Exacto. Y tercer punto fundamental. La suspensión del impuesto de hidrocarburos. Totalmente. Suspensión temporal. Son cuatro medidas que son difíciles, que hay que estudiarlas, etc. Y hay que ver cómo implantarlas. Pero que harían que los precios bajaran. Jorge Rodrigo, un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Un placer. Gracias por todo.